Pepe 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 Gracias. Miren que bonito. ¡Miren que bonito! ¡Jump'n'like balls, you've got me so wild. ¡Jump'n'like balls, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen! ¡Cinco, no! ¡Cinco! ¡Aca alguien! ¡Regreso! ¡Ey! ¿Ella la están saludando? ¡Vean más! ¡Vean más! ¿Dónde están las novias? ¡Aquí está! ¡Las cuatro novias! ¡Bueno! ¡Tiene tardar una sana! ¡Aca alguien nueve! ¡Cinco! 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 ¡Ahora! ¡Mira! ¡Quiero que vayas! ¡Cinco! 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 ¡Varles un poquito! ¡Vamos allá otra vez, seguro! ¡Ves tarde! ¡Una hora! ¡Dos horas! ¡Tres horas! ¡Cuatro horas! Y regresa fielmente, entre... ¡Tepe! ¡Tepe, ¿qué pasó? ¿a dónde está? y se cuervo y todo y y y y y y 4 y y ya tiene sus por fin y 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